Arte y artistas en De Todo Un Poco Siempre es una gran alegría para nosotros recibir al Canario Porque el Canario, José Alberto, es de esos artistas que siempre tienen algo como entre manos Es como que aportan Cada vez que tú vienes al país, ¿es algo? Algo, Benito En esta ocasión, Mundito, primero mi saludo Me alegra mucho estar contigo y me alegra mucho que te hayas recuperado Salud, Dios puso su mano y Dios nos concedió tenerte con nosotros Y sé que estamos a tener por mucho tiempo Que Dios te oye Es así, no es así, Mundito, tú eres de los buenos Tú eres de los buenos Y en esta ocasión estamos de visita en nuestro país Y no solo de visita, sino venimos a concluir un trabajo Que hemos venido a terminar ya los últimos toques de la producción próxima que voy a lanzar Que incluso grabé merengue y grabé también un bolerito bachatica De esos recuerdos del ayer He variado He variado Más bien mi fuerte, tú sabes que es la salsa La salsa, sí Pero incluí merengue, incluí mi bachatica Y en esta producción pues tuve el honor de contar con el apoyo de mi hermano Alex Mancilla Un muchacho joven, bueno, buenísimo Divino, divino Muy bueno Y la comunicación que tenemos en el trabajo musical es increíble Es una persona suave de llevar E incluso ya Una paciencia No, 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 increíble, Mundito Ya platicamos que en mi próxima producción voy a ver si le doy algo de salsa Exacto Sí, porque el conocimiento de Alex es increíble Así que vamos también ya a empezar a incluir a los dominicanos arreglando salsa Claro, eso es interesante Sí, claro, claro Acá hay mucha calidad, Mundito Los dominicanos somos gente que tenemos una independencia de trabajo y de creatividad increíble José Alberto, ¿y cuándo va a salir esa producción? Esa producción pues ya me voy a Nueva York a mezclar Y creo que en dos meses ya la tendremos al mercado Tú sabes que estoy en negociación de contrato Y pues ya después que termine ahora pues ¿Con tu firma adquera? Con una cuanta firma adquera Ay, papá Estamos negociando Entonces tú estás haciendo tu non-plan Yo hablo Tu CD Sí, mi producción completa Yo te lo he pasado ya de que non-plan Sí, no, ya no Es que se nos ha quedado la costumbre A cada rato yo digo, señor, el disco El non-plan Ese nos ha quedado la costumbre Pero bueno que nuestro público sabe que ya es un CD Un CD Un CD Tú lo estás grabando para venderlo Efectivamente Acabamos de abrir una empresa en Estados Unidos Viva Entertainment Donde está mi compadre Roberto Jerónimos También tenemos a Johnny Falcone Que es la gente que siempre me ha vendido Y somos socios Y allí abrimos nuestra oficina Tu oficina En Nueva York Están a la disposición Por cualquier cosa El 1-28 Fort Washington 164 Y 165 Suite 1-B Eso está en Entre 164 Y 165 Fort Washington Hay muchos dominicanos por ahí Sí Estamos frente a frente al parqueo del hospital Del Presbyte City and Hospital Y de ahí estamos operando TV Revista Opera de ahí Opera todas las Operaciones del canario De los canarios También tenemos artistas de ventas Como Oscar de León Los adolescentes Grupo Nietzsche Y otros que van entrando ya Casi en la onda Sí señor Sí señor Sí porque es un reportaje el otro día De Oscar de León Y el hombre tiene nuevo frío Sí No 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 Y ahora hizo una orquesta super gigante Exacto Con la gira que hizo A los tipos 50 Sí Venimoré Pérez Prado Muy 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 bonitas sus presentaciones Que quedaron por allá Entonces el disco sale ya en Yo diría que para el mes de junio o julio Tendremos el disco en el mercado Si Dios no lo pone ¿Tú lo vas a poner a circular allá o? Ese disco va a ponerse a circular en el mundo entero Ajá En el mundo entero Esas son una de las clases Que nosotros siempre nos preocupamos Con el disco Conseguiste una firma internacional Hay unas cuantas Yo insisto en que tú me digas más o menos Hay unas cuantas mundito Esas noticias te las vamos a guardar para la próxima Vamos a seguirla calentando Tú sabes que está caliente aquí Lo de la película Ah lo de buscando un sueño Exacto Ah mira Que tú daba en la película Que te sacaron No yo estoy en la película Que tú tenías que dar unos cuartos Que nos diste unos cuartos Pero como yo voy a dar cuartos para presentarme en película Yo no entiendo Explícamelo No mira Ha habido una confusión Y es que nuestro amigo Soba Noba perdón Noba Ha dado una declaración Y yo creo que se ha contradecido Un poquito en la respuesta O en la declaración Que ha dado Eso fue el pasado domingo En el listing diario Y este De la forma que se pinta El dominicano En esta película Yo creo que no es correcta Se cambió un poco El libreto del asunto Y ya el dominicano No está viéndose de esta manera En la ciudad de Nueva York Yo no te digo que haya Pero no se está viendo El dominicano ha creado conciencia El dominicano está trabajando El dominicano está estudiando El dominicano está envuelto en política El dominicano Yo te puedo decir Que ahora mismo está ocupando Una de las mayorías En cuanto a negocios se refiere En todo Manhattan En Queens En Brooklyn En concejales En concejales y todo Entonces los bailes La mayoría ¿Quiénes lo llenan? Los dominicanos Actividades Presentaciones Dominicanos Entonces Debemos despreocuparnos Nosotros mismos De enfocar las cosas buenas De nuestros compatriotas Para que a nuestro país Se les respete Y se tenga en alto Como es así La República Dominicana Y nosotros dominicanos Y yo creo que los dominicanos Que radican aquí en Santo Domingo No le envidian Y no discriminan Al dominicano del exterior Yo llevo ya 30 años Viviendo fuera de aquí Y cada vez que vengo a mi país Quedo más enamorado de mi país Porque se me trata mejor Se me da cariño Se me respeta Y a mí no se me discrimina aquí Pero mírame a mí Cuando yo leí en el listín Un artículo de Inmaculado Sobre ti Inmediatamente la llamé Y me comuniqué contigo Sí, sí A mí se me quiere mucho Y yo sé que el dominicano De aquí quiere mucho Su gente de allá Entonces Es Está bien Se hizo una película Para X O cualquier cosa Pero Vamos Yo creo que se debe De enfocar a nuestra gente De otra manera Y no enfocarse ya En las drogas Esas son cosas Que ya pasaron Apoyo a Nueva York 3 Porque aparte de ser Una comedia Fue una película Que está mejor producida Y está mejor el enfoque Que se le da al dominicano O sea ¿Tú no estás de acuerdo Con la forma En que se trató Al dominicano en la película? No, yo no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Ese ha sido el problema Claro Entonces ¿Pero tú es variacionista En la película? Yo no soy No, no Tú simplemente participaste Yo participé en la película Entonces se me habló De una cuestión Joseph Medina Que nunca se me cumplió Entonces pues Bueno Pero eso son cosas ¿De qué cuestión te hablaron? Una cuestión económica Del gallo Y ya se cumplió El gallo Y el gallo O sea Ellos son los que te tienen que pagar Claro Pero tú has visto Que uno tiene que pagar Para actuar en una película No, no, no Yo pensé que tú eras parte No, no, no De los accionistas de la película No, no, no Yo no soy accionista de la película Entonces aparte Yo sé Incluso mi amigo Joseph Medina Que fue uno de los productores Y directores de cámara Me dijo que cambiaron Mucho el libreto de la película Exacto No fue como incide En un principio comenzó Ellos cambiaron un montón de cosas Y creo que por eso Pues la película Cogió ese rumbo Mira que bien Así está aclarado El libro de la película Porque aquí se ha hablado Tanto de la película Y de que el canario Que si aparece Que si no aparece Yo creo que me han dejado A lo mejor me cortaron Y me sacaron la parte mía No, porque si te están anunciando La película no te van a sacar Pero mira Bueno, vamos Yo canto el tema de la película Tendrán que cambiarle la voz Oye No, pero ya Imagínate Canario Se ha hablado mucho en el país De los programas de Cristina ¿Tú te acuerdas que? Sí, el problema de Cristina Tú que me estás hablando ahora De los dominicanos De que se le debe dar otra Otra imagen Claro Yo me pregunto ¿Quién es más culpable? Del lío de Cristina ¿Cristina o los dominicanos Que se prestan a ir Por Chele Y ya A hacer una producción? Bueno Yo creo que Cristina No tiene razón Porque desde hace mucho Ella viene atacando A los dominicanos Pero los dominicanos Ellos hay algo Ellos hay algo Bueno, pero Mundito Tú coges ahora mismo Y vas a Colombia Y tú buscas Una persona en Colombia Y tú le das un dinero Para que declare Que Colombia es una porquería Y que los colombianos Hacen esto Y que lo hacen Allá lo matan Sí, pero lo hacen Y yo creo que esto Es lo que ha hecho Cristina En parte Tú me entiendes Ha pagado Ella ha tratado De remediar la cosa Con varios programas Sí, pero ya es tarde Donde aparece Ya el golpe está dado Ya el golpe está dado Y yo creo que ¿Por qué a nosotros Los dominicanos? No debió Tú me entiendes Yo lo vi muy mal Por parte de ella Yo estuve en Miami Cuando había una protesta Muy fuerte Y allá en Nueva York También se hizo bastante protesta Exacto Y aquí yo creo que Ella no está muy bien No, no Digamos Aquí la cambiaron de horario Ah, pues ya puede ver Sí, ya se ve de noche Sí Yo creo que estuvo muy mal Desde luego hay que felicitar Era Gómez Díaz Porque el programa Cogió más audiencia de noche Ah, mira que bien Este es mejor horario ¿Ah, sí? A las diez y media de la noche Mejor que las cinco de la tarde Ahora todo el mundo Bueno, sí Porque allá lo pasan A las cinco de la tarde también Pero que para ese tipo de programa Sí, sí, sí Es mejor de noche que de día Primero por el contenido Claro, claro Un contenido fuerte Muy fuerte A veces ponen cosas ahí Muy fuerte No, no, no Ella pone cosas Y bueno, ¿qué te digo? Yo a Cristina No la conozco personal Me estoy dejando llevar Por ciertos programas Que he visto Donde están dominicanos Donde ella pues Lo que desenvuelve En los temas Es el dominicano Que tiene tres mujeres El dominicano Que se fue Con la hija de la mamá El dominicano La dominicana Que está en el mundo Tiene la mamá Y la hija de Diego Sí, entonces El chulo Esos son los temas Que ella enfoca De los dominicanos Yo lo veo mal Yo lo veo mal De parte de ella De parte negativa Porque ese es su programa El programa no es de los dominicanos El programa es de ella Tú me entiendes Y yo lo veo muy mal Canario, volviendo a ti Tus actividades ya afuera Ya sabemos que aquí estás en películas Aquí estás en grabaciones Seguimos bien Vienen en tu disco Seguimos bien Sus actividades en el extranjero Seguimos bien En el mes de febrero De febrero 2 A marzo 4 Agustamos una gira Por toda Europa Nos fue fenómeno Banco Gerencial y Fiduciario Fuerte por naturaleza Presenta Sociedad Industrial Dominicana Presenta Se me quiere A mí siempre se me da Se me recibe bien Yo soy uno de los artistas Que me preocupo por ser un ejemplo Ante la sociedad Porque a nosotros los artistas Nos miran como modelo Todo el mundo se fija Esa es la verdad Como viste el canario Como camina el canario Mira como come el canario Pero mírame el canario Mira esto Entonces nosotros tenemos que preocuparnos En siempre estar impecables Yo creo que tú estás cosechando Lo que tú has sembrado Durante todo este trayecto De tu vida artística Ha sido largo y ha sido Porque no es fácil No, no ha sido nada fácil Y no caer en vicios Y en cosas mal hechas Pero mira Es muy difícil En un medio tan Yo he estado Yo he estado siempre Codeado Y acompañado Y me he dejado llevar De buenas gentes Mi compadre Roberto Jerónimo Fue el que me descubrió Y es mi asesor ¿Cuántos años tiene usted? 23 años Diablo Ha durado más que mucho matrimonio Nunca hemos discutido Nunca hemos discutido Increíble Y es mi papá Él es mi hermano Mi amigo Mi compadre Él es el que me dice Lo que hay que hacer Y yo Porque Yo no lo puedo saber todo Y yo simplemente sé cantar Soy un artista Que sé dar un buen show No, y él es empresario Y él es empresario Él es el periodista Quizá más que tú Efectivamente Él ve con otros ojos Que yo no estoy viendo Y ha cuidado por mí Por 23 años Y eso no tiene Eso no tiene precio Es la persona que José Alberto Es José Alberto hoy Y es por Roberto Jerónimo José Alberto Ya para terminar Esta conversación Me gustaría que tú Terminaras cantando ¿Qué tú crees? El pedacito El pedacito ese De lo que grabaste No quiera que tú vayas Mi voz escucharás No te voy a cantar mal No, porque Tú sabes como la gente aquí Van y me piratean Las cosas Pero no se los voy a piratear Fue vieguísimo Tira al baile un ching Además Ya vamos tu yendo Sol Se ha de convertir Fatalidad Ya no existes Ya hasta se me olvidó Mundito No te voy a cantar mal Tu recuerdo será Tu recuerdo será Cuando esto se lanza Al mercado Tú serás una de las primeras Personas que va a recibir Tu copia Para que así pues Como tú siempre nos ayudas Y nos muestras lo nuestro Y pa Y pone tu granito de arena No hombre no Yo no ayudo No es que esto es un medio Yo digo una cosa Don Alberto Si no fuera por ustedes Estos programas no existieran No existieran Porque se llena con ustedes Y no fuera por ustedes Nosotros tampoco existiéramos Es un compromiso Es un cambio Pa'lante Mundito gracias Siga con la salud bien Que Dios te bendiga Y que siga adelante con la vida Igual Gracias Lo quiero Gracias